Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Bienvenidos al update número 17 de mis plantitas Cosmos y también mis Mimosen. Muchos de ustedes están muy interesados, siempre me preguntan cómo siguen mis plantitas, si han avanzado, si han crecido, si ya son todas unas plantas grandes, carnívoras, que pueden comer insectos y queso. Así que aquí vamos con el vídeo del día de hoy para presentarles, para contarles lo mucho que han crecido mis plantas. Todos los vídeos les digo que estoy súper orgullosa, sobre todo de estas de aquí, porque la verdad es que al principio no pensé que iba a poder cultivar o sembrar mis propias plantas carnívoras, pero como ven, estas tienen muy buena pinta, han crecido un montón, tienen forma ya de plantitas carnívoras y en general están bastante, bastante bien. Fíjense, todas las formitas tienen como estos pelititos, cositas, son un poco pegajosas. Estas de aquí, estas especies de antenitas, son las que van a crecer y a convertirse en la especie de trampa que utilizan estas plantas de aquí para atrapar a sus presas, a los insectos y luego devorárselos. Estas de aquí, las mimosas, han crecido también bastante, un montón. Podemos tocar la plantita y ver cómo se duerme. Fíjense cómo se cierran las hojitas. En unos 30 minutos volverán a abrirse estas hojitas, ya verán. Súper cool, me parece. Súper interesante. Espero que les haya gustado mi pequeño video. Escríbete en los comentarios qué les parece. Si no han visto los videos en donde les presento mis plantas carnívoras crecidas, vayan a verlos. Denle un me gusta a este si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal si no se han suscrito. Adiós.